Buenas noches. Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que celebramos siempre a finales de febrero, 28 o 29 de febrero de cada año, DGNES quiere hacerse una adhesión al manifiesto y vamos a hacer, entre todos los grupos políticos y todas las familias de DGNES, vamos a leer un manifiesto. Hoy queremos hacer balance de todo lo que se ha logrado, pero con la mirada puesta en el futuro, en nuestra esperanza, con los pilares que nos han traído hasta aquí, la investigación, la transformación social y la atención directa de los servicios. Y es sobre estos pilares sobre los que hacemos las siguientes reivindicaciones. Incrementar el interés científico. Nuestro reto es implicar a todos los agentes y multiplicar la implicación de la sociedad para que se multipliquen los proyectos del tejido asociativo a través de un modelo colaborativo de financiación, pero también consolidar las redes internas entre los centros investigadores y potenciar la investigación por grupos de patologías. Ampliar la información y conocimiento. Nuestro reto ahora se centra en legitimar el papel de los pacientes en el proceso investigador. Lograrlo es un trabajo de todos los agentes implicados, poniendo el foco en la necesidad de incrementar el conocimiento de aquellos colectivos con enfermedades raras, más vulnerables y sin diagnóstico. Por eso, también necesitamos impulsar la medicina genómica y de precisión, así como reconocer la especialidad de genética clínica para la mejora de diagnóstico y tratamiento. Garantizar la sostenibilidad de la investigación. Nuestro reto depende del establecimiento de un sistema de incentivos que sitúe la investigación en enfermedades raras como una actividad prioritaria de mecenazgo, así como de incrementar la inversión en I más D más I. En paralelo, debemos generar un modelo colaborativo de financiación, así como optimizar los recursos existentes. Lograr un sistema adaptado a las enfermedades raras. Para lograr el objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la cobertura universal de la salud, es necesario lograr la equidad en el diagnóstico, tratamiento y atención de todas las enfermedades raras, independientemente del país en el que vivan los pacientes. Garantizar el trabajo en red. Nuestro reto consiste en garantizar que el conocimiento viaje a todos los hospitales de nuestro país, independientemente de su participación en estas redes. Lograrlo depende en gran medida de la actualización del proceso de designación de nuestros centros de referencia. Compartir información y clasificarla mejor. Nuestro reto es lograr el apoyo y recursos proporcionales para la obtención de fuentes que agilicen la ampliación de las 15 enfermedades con las que ya cuenta dicho registro. Además, otro de nuestros retos consistiría en ampliar las ayudas a la familia más allá de la mayoría de edad del paciente. Garantizar los servicios especializados. Es fundamental contar con el apoyo de la Administración Pública Nacional y Autonómica para garantizar la continuidad de los servicios prestados desde el movimiento asociativo a los que de otro modo las familias no podrían acceder. Garantizar la atención integral. Nuestro reto es aperturar la homologación de los centros del tejido asociativo por parte de la Administración y abrir la puerta de entrada de estos recursos a esta red europea que ya está en marcha y de la que forman parte siete países. Garantizar un modelo de atención enfocado en la persona. Nuestro reto se centra en aplicar los nuevos baremos de discapacidad y unificar dicho proceso con el de la independencia generando un modelo de prestaciones sociales que atiende y responde a las necesidades de la persona y no de la enfermedad. Garantizar una educación plenamente inclusiva. Garantizar que cualquier niño, independientemente de las necesidades educativas que tenga, disponga de las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional. Bueno, pues este es el manifiesto que hemos querido compartir hoy con la familia de Genes y desde aquí trasladarle el agradecimiento a nivel de toda la corporación municipal a esta asociación por la encomiable labor que viene realizando para ayudar a todos estos enfermos con este tipo de patologías y a su familia. Y desde aquí trasladarle que cuenta con el apoyo de toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Alhama de Murcia para seguir trabajando y mejorando la calidad de vida de todas estas personas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.